Cognitivamente parece que el diseño está cambiando. A veces parece otra persona, ¿verdad? ¿Tú lo dices? Pero, pero bueno, haga notas, haga notas en tu diario, en tu agenda, donde quieras, porque... Ahora sí, cada vez estamos más cerca. Y por enésimo de eso, salió a Darro, Valle, Pueca. ¿Quiere usted casarse conmigo? Depende. Bueno, de la cantidad de helado que me... Ah, queda mucho. Te doy mi helado, te doy todo. Te doy mi helado, te doy mi barquilla. Te doy mis dedos, te doy mis manos, te doy mis ojos, mis labios, mis besos. Ahora sí lo perdí. Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan en la eternidad. Siempre me ganan. No sé cómo hace, pero siempre es tan distante que yo. ¿Y tú no te vas a cambiar para la fiesta, Danita? Sí, yo no voy. ¿Qué pasa? La fiesta, Danita, es importante para ella. Por eso mismo, Juan Andrés, yo creo que ella debe estar con su mamá, con su papá y sus hermanitos. ¿Y? 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 Que acompañe a su papá y su camino. Eso quiere decir contigo. Ayúdame al baño de mi cabrón. Mire, muchacho, la tarjeta decía familia Gutiérrez. Así que usted agarra al sardinito y se va con él. Estás incómoda, ¿verdad? Es poderlísimo. Lo que pasa es que yo no quiero que Anita sea la que se sienta incómoda con mi presencia. Y, bueno, yo creo que este es su espacio y ella siempre me va a ver como la otra. ¿Qué? No, no, mira, yo estoy de acuerdo. Y mira, y si es así, ella va a tener que aprender. Ella va a tener que aprender que tú eres la única mujer que le importa a su papá. Ay, Juan Andrés, Juan Andrés, yo te acepté con todo de tu paquete. Oh, no, es que estoy diciendo que tus hijos sean eso. No. Lo que pasa es que yo siento que Elizabeth, Elizabeth nunca va a cerrar ese sitio. Mira, mi amor, Elizabeth es la madre de dos de mis hijos. Ella, ella siempre va a tener su espacio. Y tú y yo siempre vamos a tener el nuestro. Pero a veces empujan, ¿sabes? Y hoy es un día de... a veces. Ven, ven aquí, Vallecita, ven aquí. Yo, yo quiero que tú entiendas algo. ¿Me dicen esto? Es mi pasado. Ya pasó, se fue. Y en cambio tú. Tú eres mi presente, Vallecita. Mi futuro, mi camino, todo. Lo sé, lo sé, lo sé, Gafín. No te preocupes. Yo eso lo sé, pero hoy es un día así completito, grandote para Anita. ¿Por qué? Amores que nunca se dejan vencer, te levanten, te hacen crecer. Ay, mi amor, bienvenido. ¿Dónde estás? ¿Elisabeth? ¿Cómo estás, prima? Yo no sé quién vení. Ay, amores que son... ¿Anita? ¿Anita? ¿Viniste? No, no, no vine, me quedé, soy el peor. Claro que vine, me quedé. Y lamento mucho si mi presencia te molesta. Lo que pasa es que Juan Andrés me pidió que lo acompañara. No, ay, prima, por favor, pero para nada, chica, nada que ver, bienvenida. Yo no me enrollo, en serio, realmente te había pedido el favor, era por Anita, no por mí. De verdad, lo que es pasado, pasa otra vez. Toma. Gracias. Caramba, pero qué sorpresa, ¿no? Mira tú. ¿Qué? ¿Que vine? No. No, chica, es que las ambas pensan que tú eres tan posesiva. ¿Pero quién me iba a decir, verdad? Es que ni eso te parece a mí, que hasta asfixias Juan Andrés. ¿Y sabes? Ahorita que ya salió lo de la opinión, Anita, me lo imagino que comenzarán a arreglar los papeles y los divorcios. Y bueno, lo que pasa es que yo quiero que la gente ya me comience a ver como la esposa de Juan Andrés, la marido de un jefe. Cuidado, ¿tú sabes qué, Salloba? Yo lo viví. Bastó que le quitara un poco de su espacio para que terminara poniendo sus ojos en ti. Salloba, ponte las pilas. Ponte las pilas porque se va a cansar de ti como se cansó de ti. Chica, ¿tú no la ves como descuidada, esa niña que era tan bella? Sí. Sí, está así en el que hay de luz. Hasta tiene marrón, chica. Discúlpenme, ¿ustedes están hablando de Salloba? ¿Por qué soledad? Sí, Juan, pero tranquilo, que los kilos se quitan. Y no hay nada que no pueda solucionar un viaje a la peluquería. Pues yo lamento decirle, señora Lucía, que a Salloba no hace falta absolutamente nada. Porque ella está perfecta como está. Salloba sale del agua y es hermosa. Una, 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 ni pintura de labios, pues. ¿Qué, Juan? Mientras más estoy contigo, más falta me hace. Mira, chica, tú no deberías dejar solo a tu marido tanto tiempo. ¡Qué peligro! ¿Peligro? ¿Cuá? Peligro los tiburones y los vencimos, ¿verdad, mi amor? Ajá. Bueno, lo que pasa es que hay muchas mujeres de armas tomar por ahí, ¿sabes? No como las mías que las crié para hacer de su casa. Ay, gracias a la virgencita del valle a mí me criaron para no ser sombrada. Definitivamente no hay como tenerle plena confianza a la mujer que uno ama. Es que se vuelve completamente tranquila. Permiso. Muy verdad. Que son de cristal, tan fácil se pueden romper. No, 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 no me lo metíes en otra oportunidad porque ese mediano no existe. Estaba lleno. No perdiste. Que se salga, que se salga, que se salga. Ok, ok, ok. A la cuenta de tres, una pita para Juan Andrés. Uno, dos, tres. No se vale que saques a mi papá si no nos huevos. No nos huevos. Anita, Anita, Anita. No, 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 eso no puede ser así, escucha. Mira, en la vida hay que sabes perder o ganar. Así que tú te quedas aquí, ¿ok? Vaya, sigan, sigan, sigan. Me acuerdo que se va a acostar aquí. Mmm, eso. Eso. Duérmelo, ve. Duérmelo. Duérmelo profundo y sueñes con ese futuro grande y bonito que yo te voy. Bueno, que tu mamá y yo te vamos a dar. Te adoro, Juan Alejandro. Y te adoro que voy a hacer todo lo posible para aquí. Para que la vida te sonría bonito. Ay, ¿cómo se quieren? ¿Qué hago, Virgencita del Valle? ¿Qué pasa si se lo dijo, güey? Nada, no se ayuda. Ni el niño ni él se lo merece. ¿Valdrá la pena seguir con la vela de él? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Qué haces en mi cuarto? Yo me siento cómodo, siempre el centro de la atención. ¿Y si no le daba con el pie? ¿O le hacía así? Claro, por supuesto. Y si no funcionaba... Ya, sí, sí, sí. Ya, sí, ya. A ver, tú, tú me quieres explicar cómo se llama este juego. Elisa. ¿Quieres que le digas a yo delante de ti que hace más de un año que no hacemos el amor?